Guardiola decía que de los técnicos que él más aprendió sobre manejo de grupo fue en una conversación que él tuvo con Julio Velasco. Julio Velasco es un técnico argentino de volei, que después fue súper exitoso en Italia, salió campeón mundial de volei con Italia, cuando Italia no era potencia, y Velasco, una de las cosas que más le dijo a Guardiola es eso de que todos son iguales, el trato tiene que ser iguales para todos, era un concepto muy antiguo, de que a la hora que tú manejas un grupo, todos son iguales, no hay preferencias para ninguno, todos llegan a la misma hora, todos comen lo mismo, todos se acuestan a la misma hora, no, 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 eso es, por lo menos en lo que comparte Guardiola, eso es absolutamente errado, porque todos son distintos, al contrario, es un trato distinto para cada uno, porque además cada uno tiene un problema distinto en su momento, cada uno pasa por una etapa de su vida distinta, algunos están teniendo hijos, otros están firmando su primer contrato, otros están por retirarse, otros están preocupados si van a renovar, otros saben que se quedan cinco años en el club, otros están divorciando, otros, o sea, cada futbolista es un mundo distinto, si tú vas a tratar a todos igual, está partiendo de la premisa que todos son lo mismo. Ay, 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 aguanta, 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 yo lo dije, la tocó, la tocó, este 4-4-2 se las trae, esto es ¡Ahora lo continuamos! ¿Tú en qué inteligencia te acomodas más? Ya hemos mencionado varias, ¿tú tienes ahí por ahí la lista, Manuel? Estamos en la emocional, estamos en la lingüística. La que va de la mano del sentido común. Ahí está, mira, ahí está. Ah, las inteligencias múltiples, mira, ahí está. Mira que ustedes que se reían cuando yo decía, un jugador tiene que tener inteligencia espacial, a lo que sí hay que pagar es el Wi-Fi también. ¿Sí, no? El Wi-Fi, por favor. No me digas que tú también lo dijiste. Eso sí, porque... También lo dije. Dictí un curso sobre ese tema. No, no, pero ahí está interpersonal, interpersonal, ¿no? Hay que ponerla, son interesantes. No, es que justamente ese... Pero está la... ¿El cual te acomodas tú más? Ahí está. A ver. La musical, claramente no. Perdón, ¿eh? La corporal, ¿qué dices? Corporal sinestésica. Si lo pueden poner acá también, así lo vemos. La interpersonal, la... ¿Lingüístico-verbal? Lingüístico-verbal. Naturalista. Por ahí. Aquí está, mira, la espacial. Ahí está. Lógico-matemático, naturalista. Interpersonal. Visual-espacial. Pucha, esa sí yo estoy fuera. No, yo también. Corporal. Yo creo que estoy entre la lógico-matemática y la lingüístico-verbal. ¿Y la musical? No, la musical ni hablar. Tengo menos inteligencia. Pero tú sabes que eso tiene que... Si algo me gustaría tener, es algún nivel mínimo de talento musical, pero no tengo ninguno. Ninguno. O sea, ni oído, ni capacidad. Nunca he tocado un instrumento. No sé cantar. Soy un desastre. Todo lo que es música. No sé bailar, nada, nada, nada. No tengo desarrollado... Esa parte de la inteligencia musical es como si no hubiera... Como si en mi vida... Y me gusta la música, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me gusta. Y conoces también. Escucho música, conozco todo, pero no tengo nada. Tampoco puedes pedir tanto... Si tienes lingüístico-verbal y lógico-matemática, está ahí. Ya está. Ya te hay que agradecer nomás. No, 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 no. Yo digo como por ahí, pero naturalista, por ejemplo. No, naturalista es azúcar, pues. Claro. Un hombre que va y se mete plantas medicinales 21 días en el Cusco, él es claramente... Hay sus excepciones. Hay sus excepciones. El hombre lo vio huertos. Claro, claro. Hay sus excepciones, pero... Después, ¿por qué se sintió mal día y día? No, nadie sabe. Nadie sabe. ¿De dónde puede venir eso? No tiene nada que ver. ¿No? Yo encuentro en algunos futbolistas esta inteligencia. Sí. Y está ligado al tema de la quimba, al tema de la impronta. El ritmo, dices. Sí. Los que hubo, el vínculo. Exacto, los rillos. Los que dominan esto que menciono. Pedro García, ¿tú en cuál te encuentras? ¿O en cuál te sientes más cómodo? Sin cachimba, por favor. Ya. Yo te voy a preguntar... Conocen, Pes. Ya, ya. ¿Cuál crees tú que es la que me toca a mí? Una. La primera. La lingüística. La primera. Pero piénsala bien, ¿ah? Sí, tiene que ser lingüístico o verbal. De todas maneras. Yo creo que no, ¿ah? A ver, por favor. Yo creo que es interpersonal. Inter. Interpersonal. Creo yo. ¿La visual espacial a qué se refiere? A ver, yo sospecho que tiene que ver con la arquitectura, con el diseño. Depende de la... Con la capacidad de creación, de ser creativo. No, yo creo que tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy matemático, ¿no? O sea, por ejemplo, trigonometría del espacio. Estamos hablando de esta. Sí, sí. Claro. Una cosa es ser bueno en álgebra y otra cosa completamente distinta, en cuanto al razonamiento, creo yo, es trigo del espacio. ¿Pero eso no tendría que ver con la lógica matemática más? No, porque la lógica matemática es, este... Me parece a mí, de razonamiento matemático, pero tú no puedes razonar un poli... Un poliedro. Un poliedro, por ejemplo. Y ahí... Tienes que alucinarlo. Y... Claro. ¿Y qué quiere decir? Disculpen, Línguez. No, no. Este... Sinestésico. Sinestésico. Tiene que ver con lo corporal. Tiene que ver con lo corporal. Actuación. Sinestésico significa que te gusta, pues, este... Ser táctil. Tocar, abrazar, oler. Un día Mosquera explicaba que su... Ah, sí, el profe explicó. En su charla... ¿Lo explicó acá? Sí. En su charla, en su vinculación con los jugadores, no todos eran jugadores sinestéticos. Y no todos recibían el mismo trato, porque algunos, como me lo mencionó, hizo el chiste de Ricky Martin, ¿no? Algunos les puedes hablar con cierta inteligencia sinestésica y les puedes agarrar el hombro y le puedes dar ese nivel de confianza. Y a otros no, y a otros completamente no. Y que él tenía que tener esa teoría en la cabeza para saber cómo vincular... Cómo llegar a cada uno, claro, claro. A unos sí y a otros no. Eso es fundamental. En un líder de un grupo, a uno lo tienes que ir a buscar a su casa, a otro lo tienes que llevar a comer, a otro le puedes hablar, le puedes llegar desde, no sé, desde la música. Mosquera hablaba de que a algunos jugadores él les daba música, que él escuchaba y compartía y establecía... Guardiola decía que... Yo creo que Roberto en eso ha crecido mucho. Guardiola decía que de los técnicos que él más aprendió sobre manejo de grupo, fue en una conversación que él tuvo con Julio Velasco. Julio Velasco es un técnico argentino de volei, que después fue súper exitoso en Italia, salió campeón mundial de volei con Italia, cuando Italia no era potencia y Velasco no... Y Velasco, una de las cosas que más le dijo a Guardiola es eso de que todos son iguales, el trato tiene que ser iguales para todos, es un concepto muy antiguo de que a la hora que tú manejas un grupo, todos son iguales, no hay preferencias para ninguno, todos llegan a la misma hora, todos comen lo mismo, todos se acuestan a la misma hora. No, 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 eso es, por lo menos en lo que comparte Guardiola dice, eso es absolutamente errado, porque todos son distintos, al contrario, es un trato distinto para cada uno, porque además cada uno tiene un problema distinto en su momento, cada uno pasa por una etapa de su vida distinta, algunos están teniendo hijos, otros están firmando su primer contrato, otros están por retirarse, otros están preocupados si van a renovar, otros saben que se quedan 5 años en el club, otros se están divorciando, otros... O sea, cada futbolista es un mundo distinto, si tú vas a tratar a todos igual, estás partiendo de la premisa que todos son lo mismo. Y no, pues no, o sea, por ejemplo, ante el error, ¿no? También lo decía Guardiola, hace no mucho tiempo se lo escuché decir, ¿no? Que él, por ejemplo, él, para marcarle un error a José, ¿no? A José se lo puede decir en el vestuario frente a todos, pero a Michael no, a Michael no le puede decir una palabra frente a todos, a Michael tiene que llevarlo a comer o tiene que hacerlo tomando un café o seguramente yendo a comer, en donde no hable nada del error, que eso va a fluir en otro momento, O capaz a Michael hay que mandarle una frase de un libro, ¿no? O capaz a Michael hay que mandarle la frase de una persona que él admire para que lo entienda de otra manera. El que ha desarrollado muy bien esa relación con los futbolistas es Gareca. Gareca en los viajes, estos viajes que en algún momento se criticaban, y es como clasificados al Mundial, se dejaron de criticar estos viajes que hacía a visitar a cada jugador. Él a veces, los jugadores contaban que no hablaban una palabra de fútbol, que lo único que quería era conocerlos, conocer sus problemas familiares, o sus realidades, o sus inquietudes, o su forma de ser, y a partir de conocer a cada uno podía establecer relaciones con cada uno y saber cómo llegarle a uno, cómo llegarle a otro, cómo entrar a otro. Muy inteligente para cualquier técnico a nivel de clubes o de selección, pero me parece que sobre todo a nivel de selección. Si tú no lo puedes entrenar, no le puedes mejorar muchas cosas futbolísticamente, ¿por dónde puedes ir? Por la parte humana. Por supuesto. Cómo irán de sus clubes, qué motivaciones tienen, qué significa para ellos representar a la selección. Permítame. Por eso yo creo que Agareca es un... Bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen sus jugadores. Está un paso adelante. Permítame preguntarle a José, ¿en qué inteligencia se siente más cómodo? Por los 5.000 dólares, José. ¿Los 5.000 dólares? Esta es la lógica humana. Claro, ¿qué? Yo te diría que corporal sin estésico. Sí, yo aprecio mucho los abrazos y esas cosas, ¿no? Sí. Maña, yo soy por ahí también. Mucho, mucho. ¿Tú? No. Claro. Mucho. Corporalmente soy... Y musical, tú también musical. Sí, musical. Pero no solo... El corporal no solo está dentro de lo emocional, no solo está dentro de recibir o dar cariño. No, no. Y número dos... Tiene que ver con la manera en la que te desplazas también... Visual espacial podría ser la inteligencia que entendemos en el fútbol. Totalmente. De ese futbolista que es capaz de jugar con la cabeza arriba. 180 grados. Y tener la cara... La visión periférica. Y tener la visión periférica y tener siempre la cancha en la cabeza. Claro. Eso es interesante. Exacto. Corporal sin estésica también involucra a los deportistas, ¿no? Sí. Las atletas. Claro. Todo esto se aplica... Inteligencia sin estésica también puede significar saber caer. Totalmente. Hay muchas personas que tienen una capacidad mental para nunca hacerse una lesión porque saben poner la parte blanda de los cuerpos. Messi nunca se lesiona. Messi nunca se lesiona por eso. Lo primero que hacían los chicos cuando viajábamos a Holanda era tomaban desayuno 6 de la mañana, 7 y media tenían clase de judo previa al entrenamiento. Eso les enseñan mucho. Entonces, en el judo les enseñaban a caer y todos ellas... Yo he viajado con chicos que eran bajitos, digamos, de contextura delgada y en 20 minutos se les agenciaban para tumbar a alguien que le llevaba, pues, no sé, 30 centímetros y era mucho más grande. Entonces, porque caer te da ventaja a la hora de levantarse. Si tú te caes, junto a otro... Es el contacto físico que te tiran, ¿no? Eso es lo que se hace. Sí. Pero... No los odies. No, no. No los odies. No batía al deporte. No, yo sé. Judo, llaves, caída brusca al suelo. Pero tú, por ejemplo, tú tienes intrapersonal, por ejemplo. Yo soy intrapersonal. Porque, mira, intrapersonal e interpersonal, me imagino, interpersonal es relación con los otros, intrapersonal es con uno mismo. No, yo creo que tú trabajas un montón en ti mismo. Sí, pero mejor me hagan intrapersonal que intrapersonal. Pero probablemente... Probablemente... Este es un te gusta conmigo. No, 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 no. Pero probablemente porque tienes la valentía de entrar a lo intrapersonal. Porque hay gente que nunca tiene la capacidad de siquiera mirarse para adentro, ¿no? O sea, que prefieres relacionarse siempre con los demás para no mirarse para adentro. Ahora, hay una cosa que... No, él trabaja en él, pero por la pandemia le dijeron que ahorita no tenía que venir a la oficina. Pero hay un tema... Hay un tema muy interesante que tiene que ver con el lenguaje no verbal, por ejemplo. Tú te sientas con una persona y la persona está así. Claro. No quiere hablar contigo. Ah, claro, es súper interesante. No quiere hablar contigo. Yo quería decir algo que... Porque me hizo acordar una cosa que recordé el otro día. Entrenando, porque entrené fuerte y huyichu unos años, muy fuerte. Tres años. Y fue uno de los momentos donde más aprendí sobre mí mismo de todo lo que me ha tocado vivir. Cuando estás en una situación de absoluta desventaja, siendo minimizado, neutralizado por tu oponente en ese momento, ahorcado, con un brazo que estás a punto de tapear, a punto de decir, me rindo, que está bien, porque no te vas a lesionar por un entrenamiento. Lo aceptas. Pero ¿dónde está el límite entre me estoy rindiendo porque me voy a lesionar o me estoy rindiendo porque estoy tirando la toalla? En esos puntos de quiebre te pone el deporte permanentemente. La vida. Pero permanentemente. A mí, por ejemplo, el correr... Pero qué golpe, juega fútbol. El correr, por ejemplo... No, tú sabes que en fútbol me he lesionado mucho más que en juicio. Ah, claro, pero, por ejemplo, yo toda mi vida he hecho deporte colectivo. O sea, jugar. Yo toda mi vida he hecho deporte colectivo. ¿Estás seguro que es interpersonal? Me mató, me mató. No, yo creo que... ¿Vos fue a hablar o no? No importa. Disculpa. No, no, lo que pasa es que... A ver, toda mi vida he hecho deporte colectivo. El único deporte que siempre hice fue jugar fútbol. Y el fútbol es un deporte colectivo que además el deporte colectivo que te permite en algún momento irte, ¿no? Te vas y hay días que te defienden. O sea, es un deporte que te permite el error y que algún compañero te salve. O sea, no tienes que tener un nivel de cosas. Y después, cuando he empezado a correr en los últimos 10 años, 12 años, es que es un deporte en el que estás tú, contigo mismo y nadie más. O sea, y depende de ti el decir voy a correr 10, voy a correr 12, voy a correr 14, voy a correr 8, paro a los 5, paro a los 3, hoy día salgo, hoy día no salgo. O sea, a mí nunca se me ocurrió, por ejemplo, faltar a un partido de fútbol porque es quedar mal con 10, 11 personas. O sea, yo quedo contigo jugando una pichanga y pase lo que pase voy a ir. Ahora, hay un millón de veces que he dicho mañana voy a salir a correr, las zapatillas listas, todo listo, y no salgo, porque ese día decidí, conmigo mismo, perdí la batalla de salir a hacer deporte. Y no pasa nada. Y no pasa nada, finalmente. Pero lo que voy es, es muy distinto el hacer deporte colectivamente que hacer deporte individualmente. Hay gente que ha hecho deporte individual toda su vida y nunca he hecho un deporte colectivo. Y el espíritu que tienes que tener para hacer un deporte colectivo es totalmente distinto que para hacer un deporte colectivo. Yo jamás hubiese llevado mi cuerpo y mi resistencia a ese límite si no hubiese sido porque me estaban obligando a eso. O sea, no tenía otra opción. Así es. Por eso, y el Jiu Jitsu es un deporte que con bastantes situaciones donde sí se te cuida o tú mismo te puedes cuidar. Para los que creen que de repente es una invitación a la lesión, no. No, no es así. O sea, como cualquier deporte tiene sus riesgos, ¿no? Dejo ahí la conversa. Muy buena charla. Y cierro con un mensaje. ¿Cuál es el ritmo? Ahora en el siguiente parte lo hacemos. Cierro con un mensaje. Claramente para algunas personas, pues, quizás nuestra inteligencia no esté a la altura, pero esperemos que esta conversación, este diálogo haya estado a la altura de la expectativa de nuestros espectadores. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!